El Santuario de Flora y Fauna Allí las comunidades indígenas de Caricari, Loma Fresca y Tocorumana trabajan en pro de la sostenibilidad mediante recorridos para el avistamiento de aves. Colombia es uno de los destinos principales de avistamientos de aves en el mundo. En Colombia tenemos alrededor de 1.900 especies de aves y nos consideran como el país de las aves. La Guajira es uno de los destinos de visitar, te da la opción al avisturista de hacer una observación donde puedes ir al bosque seco, pero también te da la posibilidad de ir a la laguna y observar las acuáticas. Yo pertenezco a un grupo étnico en La Guajira que somos los Guayú, la cual hemos de alguna manera aprovechado esta actividad para el beneficio de la comunidad porque es una alternativa de desarrollo económico. Y además esta actividad es sana, es una actividad que está relacionada con la conservación de los ecosistemas. Es allí donde confluyen más de 37 especies endémicas de aves, incluyendo los flamencos rosados, que habitan en gran número en esta zona. Los invito a La Guajira a pajarear, nosotros le decimos aquí un nombre local a la actividad, el pajareo. Entonces vamos a pajarearnos, a conocer aves del bosque seco, vamos a ver el cardenal Guajiro, vamos a observar también, avistar los flamingos americanos. Cerramos la mañana entre el sonido de las aves y el murmullo del mar. Cerramos la mañana entre el bosque seco, vamos a ver el cardenal Guajira. El sendero es un bosque de transición entre bosque seco tropical y bosque seco espinoso. Donde enseñaré la relación directa que existe en el conocimiento tradicional místico de los guayú en su interno natural. Tiene 13 estaciones. Es un bosque muy importante para nosotros y lo estamos conservando porque de ahí está el conocimiento de los indígenas. Este lugar es un sitio bueno para observar aves, más que todo el ave, el rey guajiro. Guaman quiere decir, guau, ojo, más el corazón y más tierra. O sea que la tierra, pues el guayú, lo ama como su mamá. Bueno, por esto que yo le hago la invitación a todas las personas que vengan y conozcan nuestro costumbre, nuestra... todo lo que viene de la parte cultural indígena. Estamos en el Remanso del Santuario, un lugar digno de conocer porque es un lugar tranquilo, es un lugar familiar, es un lugar donde los turistas llegan y no quieren irse. Queda a 15 minutos de Río Hacham, en donde van a encontrar muchísimas actividades, entre ellas, voleibol playa, actividades náuticas, vamos a poder disfrutar de pasadillas maravillosas en familia. El Remanso del Santuario se caracteriza por su gastronomía, ¿no? Aquí podemos encontrar langosta, podemos encontrar langostinos, arroz de camarón, que es muy famoso. Cuenta con cinco rancherías anexas, donde podemos vivir, tener una vivencia plena, así con nuestra cultura guayuna. Se inició un programa. Este programa se llama Mi Guajira de Colores. Se arrancó con aproximadamente 37 niños. En este momento ya contamos con la primera tienda infantil artesanal guayunque, porque ellos tienen un legado, que es su artesanía, un legado que viene de sus ancestros. Tenemos un producto ya propio, que es la manilla personalizada. Los turistas vienen y con el nombre que ellos deseen llevar para sus obsequios, o con su nombre propio, hacen como tal la manilla y los niños tejen. No solamente es un remanso de tranquilidad, sino de paz, de armonía, de interactuar con los niños, con adultos, de pasar un buen momento, de disfrutar de una naturaleza maravillosa, única de esta región. Bendita sea usted de las mujeres, así le dijo Dios un día María, por eso le dio a usted, comadre mía. Aquellos hombres mueren, aquellos hombres mueren cuando mueren, el cielo nos mira todos los días. Aquellos hombres mueren, aquellos hombres mueren cuando mueren, el cielo nos mira todos los días.